Si sobre el escenario juntamos a tres ases del humor, además de sus ocurrencias, lo que vamos a oír es esto. Carcajadas y aplausos como los que han llenado la plaza de toros de la flecha con el espectáculo Arroyo a risas. Xavier Deltel, Paco Collado y Pablo Carbonell se han metido al público en el bolsillo con un humor televisivo, musical e ingenioso. Bueno, ¿ustedes también te acaso ha de reírse, no? ¿No? ¿O hay diputada? Porque esto en realidad es un concierto, yo lo que hago es un concierto. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más gracioso que sea. Bien, gracias. La detuvo la policía una vez a mi abuela y dice, señora, perdone, en la bolsa se le está cayendo los billetes de cien. Eran pesetas, entonces. Dice, ya, ¿y por qué? Dice, yo tengo al lado del campo de fútbol, tengo un jardín. Todo el mundo que viene al campo de fútbol, antes de ir al campo de fútbol, al jardín. A mear. Y agarro las tijeras de poda y le digo, he hecho un billete de cien. ¿Sabes? Hombre, ya que me lo mean, por lo menos, ¿sabes? Dice, ya. Y de eso está la bolsa. Dice, sí. Y la otra dice, todo el mundo nos va a dar. ¡Quítame la música! ¡Es Katie! ¡Mira lo que yo! ¡Mira, ponme la comparativa! Ponme la siguiente foto. No, la siguiente, la... ¡Ea, era! ¡Es Katie! Ni mono ni hostias. ¡Es Katie! Lo que pasa que le han puesto un mono para disimular. Un mono a medio. ¿Cómo se puede llamar a medio un mono? A medio acero, a medio acero, a medio camino. Juan a medio. ¿Quién era este mono? Y luego había esta canción que hemos cantado todos, pero había aquella otra que decía, ¡Me levanto! Y dices, ¿pa' qué chaval se nos está tu madre? Duerme un poco más, si tu madre se ha ido, ¡porque sabe que eres Heidi!